Esto voy a grabar por aquí. La primavera deshojada, el olor en mi herde, la polvora mojada, el sabor del calor, el tiempo más picada, el agua de la suerte y el amor. La primavera deshojada, el olor en mi herde, la polvora mojada, el sabor del calor, el sabor del calor, el sabor del calor, el sabor del calor. La primavera deshojada, el olor en mi herde, la polvora mojada, el sabor del calor, el sabor del calor, el sabor del calor. La primavera deshojada, el sabor del calor, el sabor del calor. La primavera deshojada, el sabor del calor. La primavera deshojada, el sabor del calor. La primavera deshojada, el sabor del calor, el sabor del calor. ¡Gracias!